La comunidad de religiosas concepcionistas del monasterio de la purísima concepción de nuestra localidad ha celebrado este último fin de semana el quinto centenario de la expedición de la bula de statum prosperum otorgada por el papa julio segundo mediante la cual la orden de la inmaculada concepción recibió reglas propias para conmemorar esta efemérides el monasterio situado en la plaza mayor acogió una exposición sobre aspectos relacionados con la orden mediante diferentes intervenciones en las que se dio a conocer el significado e importancia de este quinto centenario Desde septiembre de 2010 y hasta el que se ha terminado el mes de septiembre la orden de la concesión ha celebrado el quinto centenario y de la definición de la bula al estatum nocturno por parte del papa julio segundo en 1511. Mediante esta bula se liberan las hermanas concepcionistas de la prohibición de la agenda de la orden 36 de las reglas de la orden de la inmaculada concepción de este modo y presentado por antonio morón carmona francisco perez vargas disertó sobre la figura de santa beatriz de silva la madre abadesa maría dolores iglesia centró su intervención en la orden de la inmaculada concepción pedro jaime moreno de soto hizo lo propio con la inmaculada y osuna vida contemplativa y el significado de la indulgencia plenaria fueron analizados por la religiosa sol maría marxirima y juan garcía murillo respectivamente en estos momentos como bien ha dicho curro como normalmente le conocemos es una orden que nace sin ninguna protección masculina se adelanta a los tiempos se adelanta al dogma y le da un valor muy importante a una figura a maría entonces inmensamente orgullosa de ello donde no tenemos protección de varones donde no ha habido una orden masculina para proteger y para seguir sino que nuestra madre identificó una cosa muy clara imitar a maría en todo conjuntamente a las intervenciones se pudieron admirar algunas piezas de la juar del monasterio como la imagen de santa beatriz de silva la inmaculada un estandarte el libro de reglas de la comunidad la bula y un confesionario los actos finalizaron el domingo a la mediodía con una misa con celebrada por todos los sacerdotes de nuestra ciudad y presidida por el cardenal arzobispo emérito de sevilla carlos amigo vallejo